Iniciaron su carrera en España y solo este verano han dado más de 30 conciertos que han disfrutado 200.000 personas. La banda colombiana Morat tiene un disco lleno de canciones pegadizas que hoy nos cantan en este telediario. No todos los días se encuentra uno en el retiro músicos callejeros como estos. Son Morat, el grupo Revelación Colombiano, disco de oro, conciertos con todo vendido, canciones para Gru 3. Estos dos años no hemos parado, no hemos estado en nuestra casa casi. Procuramos mantenernos trabajando y pensando más en el siguiente concierto, en la siguiente canción, antes que ir pensando en qué nos ha pasado hasta ahora. Y la nueva canción es esta, Besos en Guerra, adelanto del que será su segundo disco, con el que buscan un sonido enérgico, dicen. En la canción participa Juanes. Amigos desde el colegio disfrutan de su complicidad y aseguran que se esfuerzan en cada canción como si fuera única. No está bien echarse flores, pero hay una cosa que sí está muy bien en nuestros conciertos y que me enorgullece un montón. Y es el hecho de ver que a la gente le gusta cantar no solo una ni dos canciones. Y sobre todo esta, ¿Cómo te atreves a volver apta para bailar, cantar y disfrutar del empuje de estos jóvenes músicos? ¿Cómo te atreves a volver apta para bailar, cantar y disfrutar del empuje de estos jóvenes músicos?